Papelillo, Papelillo y Serpentina, yo te riego por su cara tan divina, que conoce o no, que conoce, muchachita radiante de juventud, Papelillo. Escuchan los niños de la bacteria, la mutación mundial. ¡Gracias! 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 ¡Otro año más! ¡Otro año más! ¡Otro año más! ¡Bien! ¡Pero vamos! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿De qué va vestido? ¿De qué va vestido? ¡Hombre tapón! ¡Hombre tapón! ¡Amigo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Hombre tapón! ¡Hombre tapón! ¡Hombre tapón! ¡Gracias! 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 Otr año más, ¿no? Ya estamos ni manos Otro más, ¿no? Eso es bueno ¡Isto es bueno! ¡El otro año más! Bienvenidos al carlemeído de Puerto Rava, ¿eh? ¡Ole, tú, leo ahí! Bueno! ¿Eso qué? ¿El cadiz? ¡Per cadiz! ¡Per cadiz llure! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas, hermana? ¿Te llamas, hermana? Soy Patricia. ¡Oye, Patricia! ¡Mira, mira qué arte! ¡Ólese Toledo! ¡Ólese Toledo! ¡Háblame, háblame, háblame! ¡Toledo, todos los añitos nos vemos en el mismo sitio, cojones! ¡No eres pesado tú con la camarita! ¡Pare, por mi madre, mi hermano! ¡Que yo no te digo nada porque me voy a fumar porros! tenemos... ¿¡Liro Lío Lío! ¡Woo! ¿Tú te so зас vamos a pasar la Pokémon? ¡Toledo, todos los añitos nos hemos encontrado en el mismo sitio! T分享 la región! ¡La escena trabajando, la mente, la simpler四mental sea! ¡La ребен, bienvenida! ¡Toledo, laсемíaast fecha unachta, sobre todo el tiempo! ¡A fishermen remag protests! ¡C resin de miérdete en este sitio ¡A... ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué pasa? ¡Buenas tardes, Pepe! ¡Hola, ¿qué pasa? Celebrándoles 25 años de Cazamar. Hello. ¿25, no? ¿25 años? Vente al lado mío, que los chiquillos no pueden. Ya, 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 vale. Al lado tuyo. Tenemos una réplica de cada año. Desde 1994 a 2018 ininterrumpidamente. Para que la gente disfrute con nosotros. Muy bien. Venga, gracias, Pepe. Alegre, Antonio. Vamos despacito, ¿no? Vamos despacito. No, no corre más. No corre más el caballo. Está el pobre ya borracito. Buen kiosco, buen kiosco. Bueno, bueno. Descargado. Descargado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Anda! ¡Anda!